Amigos, bienvenidos al unboxing de esta semana, sí, tenemos con nosotros una nueva pieza de colección de corte, yo creo, ahorita vamos a comprobarlo, pero yo creo pues artesanal, porque sí, dentro de todas las cosas que hace Chidas Marvel, pues de repente también como que se me duerme un ratito y se va sacando las cosas muy desfasadas. Es una arma, como se los digo, venida directamente de ese universo cinematográfico, arma, villano, no, villano más cabrón, ese ya está muy fácil, Thanos, ¿te acuerdas la espada doble que tiene? Pues bueno, tenemos aquí lo que nuestros artesanos geeks hacen, y pues vamos a reaccionar, es la espada doble del buen Thanos, que la vimos sobre todo con mucho más acción en la última película de Avengers Endgame. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, George? Ya de entrada, así, de golpe de vista, ¿qué te parece? Está chida, lo que les puedo decir es que es súper de chocolate, pero se ve chida, da el gatazo, pero es... ¿Quieres saber qué tan de plástico es? Sí, es que justo, bueno, a ver, lo que usó Josh Brolin y demás para hacer los standees de Thanos seguramente es como de este material, cabrón, para que no les pese y para que sí se vea lo suficientemente creíble. Ahí lo tienen, esta cuchilla, esta espada doble de Thanos, pues bueno, a ver, el que lo pensó está bien chingón, güey, porque a ver, estamos hablando de una cultura de guerreros alienígenas, o sea, no tienen que tener una espada, pues tan común y menos un cabrón de cuánto mide Thanos, ahí ponemos el dato exacto. Según yo, la última vez que checamos eran como casi tres metros, dos metros y medio, casi tres metros, entre dos metros y medio y tres. Y justamente, pues está diseñada para que tenga esa especie de tecnología, de look extraterrestre. Se supone que esto es un arma que podría usar justamente, hay veces que la puede usar como doble, ¿no? Como doble espada para agarrarse a madrazos con quien quiera, o si no, como lo vimos justamente en esa batalla final, unida. Esto se une con un pedacito de metal, de un metal muy delgado. Lo metemos por aquí hasta que tope. Dentro de lo hechizo que está esto, tiene sus pros y sus contras. Obviamente, pues no es tan real, pero no es tan delicado tampoco. Si se te cae, no pasa absolutamente nada. Si le jalas más machín, si le jalas por acá, pues no pasa nada. Vean el plástico que es, güey, a ver si lo alcanzan a ver, vean. O sea, es un plástico totalmente maleable, que tampoco es como otros plásticos que hemos visto, que si le mueves tantito, crack, te lo lleva. Esto es como de, como de foamy, como de esponja. Se supone que está uno a uno, ¿no? ¿Cómo sería el arma de Thanos en vida real? Aquí me pasan la mano de Thanos empuñando justamente esta espada. Y miren, ya la metí mal, porque va una cuchilla para un lado y otra cuchilla para el otro. Y ahí está. No sé si tendría que quedar así, pero bueno, a la hora de que lo empuñes, pues ya no se ve, ¿no? Ya, este, pues parece que delgatado. Pero vean, vean la gelatina que es esto, güey. A diferencia, por ejemplo, del Stormbreaker. El Stormbreaker también es medio hechizo. Y ese sí, lo tienes que tratar súper con cuidado, güey. Este sí, se te cae y se te troza. Este sí, le metes un madrase y te vas a quedar con una de las partes. Que tampoco es oficial. Ahí lo tienen. Los detalles están chidos. Cuidaron muy bien las grecas. Está bien chida. Y también cuidaron esta otra parte, que sería como el equivalente a una parte más metálica para que sostuviera y le diera más soporte al filo. Todos los detalles lo cuidaron, pues como se lo estoy diciendo. Esto lo hacen artesanos geeks, que les encanta este mundo cinematográfico. No tienen los derechos reservados para hacer una cosa como a nivel comercial. Pero de todos modos la hacen y queda bien chingón para la colección. Ahí lo tienen. Es la espada del buen Thanos, la espada doble. Así que sí, esta arma fue construida por el mismo enano gigante, así como lo escuchan, que forjó justamente las otras dos armas del príncipe asgardiano. Ahí lo tienen. Está diseñado para agarrar ataques de cualquier parte. Muchos vengadores me la pelan. Díganme por favor si les gusta o en el pastel. Síganme en las redes sociales, pasen la chido. Y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.